A paso lento pero avanzando, así califican los dirigentes de base del profesorado la movilización a más de un mes de su inicio, en protesta a la manera en que el Colegio de Profesores alcanzó el acuerdo con el Ministerio de Educación sobre la polémica Agenda Corta del Magisterio. La evaluación es positiva y en Puerto Montt, representantes del gremio señalan que están a la espera que el gobierno los reconozca como interlocutores válidos en la mesa de negociaciones junto al Colegio de Profesores, señalando que representan a más de 50.000 docentes movilizados en todo el país. Estamos logrando que a través del Ministerio de Educación nos reconozca como un movimiento válido para poder participar en todo lo que tiene que ver tanto en la Agenda Corta como en la Carrera Profesional Docente, discusión que se vendrá el primer semestre del próximo año. A pesar de aquello no hay fecha estimada para bajar la paralización de más de medio centenar de establecimientos, cuyas familias y alumnos ven con mala cara la posibilidad de recuperar clases en enero. Aquí el Ministerio de Educación a través de la Ceremia y Provincial de Educación van a tener que tomar alguna medida con respecto a eso, sea el cierre del año escolar en caso que nosotros no depongamos el paro o buscar alguna otra vía de solución, pero eso ya no depende de nosotros. Este viernes los docentes en paro en Puerto Montt conocieron en asamblea los alcances de la reunión de dirigentes de base en Santiago, de la que deberían salir los pasos futuros del movimiento para conformarse como ente dialogante ante el Ministerio y deponer finalmente la paralización. A esa instancia acudió el diputado Patricio Vallespín, quien exigió que la futura negociación de la Agenda Corta y Carrera Docente sea participativa y abierta a todos los estamentos del Magisterio. Ellos van a poder participar los profesores movilizados de regiones con un mecanismo que se tendrá que establecer donde ojalá se pueda garantizar que entren ellos también a participar directamente en esos grupos que se van a formar para esa discusión en agodio laboral, remuneracional, todas las cosas que están planteando. El objetivo para el profesorado disidente es integrar la mesa de trabajo entre Mineduc y Colegio de Profesores, mientras que para estudiantes y apoderados el objetivo es no alargar el término del año, que así como van las cosas, cerrará a mediados de enero para 56 establecimientos de la capital regional.